Bueno chicos, pues aquí estamos, este es el tercer vídeo y como podéis comprobar una importante novedad y esa novedad es que no aparezco, ¿vale? Así que, pues si ya os habéis cansado de verme en estos vídeos pues vamos a ver cómo lo lleváis si no aparezco, ¿de acuerdo? Vais a tener que imaginarlo. Bien, pues vamos allá. Estamos con el último vídeo de la revolución industrial bajo este epígrafe del paso del feudalismo al capitalismo europeo occidental nos vamos a centrar en varias cuestiones, pero sobre todo en una enormemente importante que es esta de aquí. Y de hecho aquí os planteo varias preguntas que yo creo que os pueden ayudar un poco a situarnos en todo este tema. Todo lo que hemos hablado antes, todo lo que hemos visto desde el ámbito de la agricultura, de la industria, la industria textil, el ferrocarril, la siderurgia, todo eso ¿Cómo se financia? ¿De dónde sale el dinero? ¿Quién es el que va a invertir? ¿O quiénes son los que invierten? ¿O quiénes son los que arriesgan? Porque al fin y al cabo una inversión se pesa un riesgo. Traducido, ¿de dónde sale el dinero para que la revolución industrial se ponga en marcha? Y no solamente se ponga en marcha, sino que funcione y avance. Bueno, pues vamos a ver que hay varias opciones que tienen que ver con diferentes formas de obtención del capital, que es la palabra, diríamos, que resume todo esto. El dinero. La pasta, vamos. Bien, varias formas de conseguir esa necesaria condición para que la actividad económica funcione. En primer lugar, la agricultura. Aquí os pongo una imagen que, por si todavía alguno no le había quedado muy claro que era eso de los cercamientos, pues fijaos que en esta imagen se ve perfectamente. ¿A qué me refiero? Pues algo relativamente sencillo. La gente de la agricultura, los nobles, aquellos propietarios terratenientes, los grandes latifundistas terratenientes, gente que está haciendo el negocio con la agricultura en el siglo XVIII, bueno, pues puede coger su dinero, los beneficios que obtiene de su explotación agraria y plantearse invertirlo en otra actividad. De hecho, hay una, diríamos, un trasvase de capital de las zonas rurales a las zonas urbanas e industriales. Esa es una posibilidad. Es decir, utilizar los beneficios de la agricultura para invertir. Otra posibilidad de obtención de capital tiene que ver con otras actividades que ya hemos visto. El comercio. ¿Eso qué significa? Pues que la actividad comercial, que comienza a ser enormemente empujante, gracias sobre todo al desarrollo de los medios de transporte, especialmente tanto el ferroviario como el naval, el hecho de que cada vez se amplíen los mercados, etcétera, etcétera, todo eso acaba provocando beneficios. Y esos beneficios, muchos de estos hombres de negocios dedicados al comercio deciden reinvertirlo en la industria. Una especie de pescadilla que se muerde la cola positiva. ¿Vale? Gano dinero con el comercio, invierto en la industria, produzco más, comercio más, gano más dinero, reinvertimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, otra de las posibilidades que tienen que ver con la inversión de capital, evidentemente en estos primeros momentos iniciales de la revolución industrial, es que tal como ya señalamos, y aquí os lo pongo, lo señalo y además os pongo otra imagen para que lo veáis, es cierto que puede ser que en un principio, en un punto de arranque de la revolución industrial y especialmente de minas actividades como por ejemplo la industria de exil, ya hemos dicho en más de una ocasión, en el vídeo anterior de hecho lo nombramos, que puede ser que no fuera necesario obtener o precisar de gran cantidad de capital para poner en marcha el negocio y otras cosas, porque mucha de la maquinaria estaba hecha en madera y porque no era necesario contratar a una gran cantidad de mano de obra. Es verdad que conforme avance el siglo XIX esto irá cambiando. Bien, pese a todo y terminamos en este punto de posibles opciones de obtención de capital para poner en marcha la industria, es posible que no sea suficiente estos caminos para conseguir la financiación. Hacen falta otras opciones. Y digo otras opciones en las que, aunque aquí os he puesto una fotografía, pues algunos están en Londres y les suena haber visto este edificio del Banco de Inglaterra. Es verdad que el Banco de Inglaterra puede prestar préstamos a particulares y en este sentido el banco tiene esa función de poner en marcha negocios. La verdad es que no es el papel del Estado muy activo en el desarrollo de la actividad económica. Esto tiene que ver con un aspecto que vamos a comentar a continuación cuando hablemos de la ideología que está detrás de la revolución liberal. Una ideología al capitalismo que yo os adelanto, que desde luego deja muy claro que el Estado no debe intervenir en la economía. Debe favorecerla pero no intervenir. Por lo tanto, ¿de dónde sacamos el dinero? Si el Estado prácticamente no va a contribuir, si los beneficios de la agricultura, del comercio y las escasas necesidades de capital al principio no son suficientes, entonces ¿de dónde va a salir el dinero para financiar la revolución industrial? Bueno, pues aquí tenemos ya varias opciones. La primera realidad evidente es que va a haber una relación directa, una relación, como ya he dicho en más de una ocasión, de simbiosis entre industria, comercio y banca. Llegamos a un punto, a mediados del siglo XIX, en el que ya estos tres elementos no los podemos separar, están interrelacionados y de hecho actúa uno sobre los otros dos. ¿Cómo vemos esa interacción en el tema de la cuestión económica, en el dinero, en la inversión? Pues con tres palabras que os pongo en esta diapositiva y que a partir de ahora os deben de sonar si es que no suenan ya, porque yo imagino que sí. ¿De acuerdo? Porque todo el mundo ha oído hablar de la bolsa, todo el mundo ha oído hablar de acciones y todo el mundo ha oído hablar de sociedades anónimas. Bien, pues estos tres conceptos son del siglo XIX. ¿Qué significa las sociedades anónimas? Significa que la propiedad de una empresa está formada por diferentes individuos. Esos individuos han puesto dinero. Ese dinero es lo que pone en marcha el negocio y cada uno de los que han puesto ese dinero para poner en marcha el negocio tiene una participación en la empresa. Esa participación se llama acción. Pregunta para pensar un poco. ¿Quién será el dueño de una empresa? Pues así de sencillo. El que tenga el 50% de las acciones más una. Eso es lo que da la propiedad de una empresa o de un negocio o de una actividad económica en este caso. ¿De acuerdo? Una fábrica, por ejemplo. En aquella época lo que se va a hacer va a ser que diferentes inversores, por ejemplo del mundo del comercio, inviertan en una empresa, en una industria para ponerla en marcha. Y además, esas acciones no solamente significan que eres propietario, porque no lo he dicho y lo digo ahora. Una acción es un título de propiedad que dice que tú eres dueño de una parte de una empresa o de un negocio. Bien, pues ese título de propiedad que es un papelito que certifica tu posesión de esa empresa, se invierte además en el mercado de valores, el mercado en donde las acciones suben y bajan o suben o bajan. Por lo tanto, esta trilogía, esos tres elementos sociales anónimas, acciones y bolsa están relacionados. Y es de aquí donde va a salir la mayor cantidad de financiación de dinero a que se va a invertir luego en la industria. Bien, estas imágenes evidentemente muy modernas, digo modernas porque son actuales, tienen mucho que ver con lo que acabo de señalar. Fijaos, en la parte de la izquierda tenemos una imagen de una pantalla en la que el valor de las acciones suben y bajan. ¿De qué depende que suban o bajan las acciones? Pues de la probabilidad de que ganes dinero con la empresa en la que has invertido. Bien, os pregunto, ¿hoy en día en qué empresa os gustaría invertir dinero sabiendo que cada vez que compras acciones de esa empresa al día siguiente van a subir? Bueno, pues parece evidente que hoy en día el mundo de las telecomunicaciones está en alza, así que obviamente uno compraría acciones de ese tipo de empresas. ¿De qué empresas no compraríamos acciones o no poseeríamos acciones o querríamos vender las acciones que tuviésemos? Bueno, pues de todas aquellas empresas que tengan que ver con negocios que no funcionan o que no han funcionado. Como por ejemplo hoy en día en España cuesta mucho invertir, por ejemplo, en empresas relacionadas con la construcción o en una inmobiliaria. ¿De acuerdo? La derecha es la imagen más moderna, más actual de la bolsa, el lugar donde se produce la compra y venta de las acciones. Y al fin y al cabo las acciones son como los tomates, suben o bajan el precio de dichos tomates o dichas acciones en función de la demanda y la oferta que haya al respecto. ¿De acuerdo? Bien, estos elementos que, repito, son muy modernos hoy en día, surgen de esta época y es a través de ese mecanismo cómo se va a financiar la revolución industrial. Bien, ¿qué ideología es la que está detrás de todo este proceso revolucionario, de todos estos cambios económicos? Es decir, ¿cuál es la ideología que marca el paso? Pues una que debéis de conocer, os debe sonar, que es el capitalismo o más conocido como liberalismo económico o capitalismo realmente hoy en día. ¿Cuáles son los elementos? Propiedad privada, la libre empresa, el mercado libre, la ley de la oferta y la demanda, que la acabamos de decir, y las no injerencias del Estado en la economía, cosa que también acabamos de decir. ¿De dónde sale el pensamiento liberal, el pensamiento económico clásico de la política económica clásica? ¿Cómo se llama? Es el liberalismo, recordaos, o acordaos mejor dicho. Recordar que al fin y al cabo la palabra liberalismo la hemos visto desde el punto de vista político y ahora lo vemos desde el punto de vista económico. Aquí abajo tenéis a sus grandes pensadores, Stuart Mill, Ricardo, Maltos, pero sobre todo el que destaca por encima de todos es Adam Smith. Adam Smith hablaba de la libertad económica, en la que los productores debían de tener libertad plena para poder producir como quisieran y vender en función de sus intereses. Un precio que, por otro lado, quedaba establecido por la ley de la oferta y la demanda, que es la que regula los precios cuando llegamos a poner en relación a los productores con los consumidores. El mercado se regulaba, por lo tanto, con esa mano invisible que decía Smith y una cuestión importante a que tener en cuenta es que el Estado no debía intervenir en absoluto en la actividad económica. Esta es otra diapositiva que os debe servir para tener todavía una visión más amplia de este tema de Adam Smith. Fijaos con esa frase, la suma de los egoísmos individuales conduce al bien público, o al menos es lo que él pensaba. El dejar hacer, la existencia, también son expresiones propias de Adam Smith. Otros pensadores, Maltos, os pongo esta gráfica y no sé si os quedaréis igual, es posible. Maltos hablaba, precisamente, de uno de los grandes problemas que, si bien en el siglo XIX comenzaba a intuirse, se han comprobado clarísimamente en los tiempos que corremos. Es decir, el hecho de que parece ser que crece mucho más rápidamente la población que la capacidad que tiene la humanidad de producir los recursos necesarios para esa alimentación. Esa es una teoría que, desde luego, tiene que ver con el crecimiento aritmético y geométrico de ambas variables. Lo dejo así para que penséis un poquito, para que me digáis cuál de las dos perspectivas tiene más que ver con el crecimiento aritmético y cuál con el geométrico. Ricardo es otro de los pensadores de este momento, que hablaba de la división internacional de trabajo, algo que hoy en día tiene mucho que ver con eso que hablamos globalización. Es decir, el hecho de que en cada país del mundo debe especializarse en una forma de producir y en un tipo de producto a producir. Hablaba, por supuesto, de la liberalización completa del comercio frente al proteccionismo. Proteccionismo es proteger los mercados, lo contrario se llama librecambismo. ¿De acuerdo? Respecto a la forma de proteger los mercados hay una palabra que nos debería sonar, que es aduana. ¿Vale? Aduanas y aranceles. Los impuestos que graban los productos que vienen de fuera. ¿Vale? Pues frente al proteccionismo, Ricardo hablaba de librecambismo. Estudar Mil va a ser el primero que va a tener en cuenta, diríamos, la necesidad de tener una cierta regulación, vamos a decir, social sobre los efectos del desarrollo económico. Aquí lo tenéis. Esa teoría se llamará utilitarismo, donde él habla de que el Estado debe tener un papel corrector. Por lo menos intentar regular un tanto las diferencias, las desigualdades que el sistema económico podía generar y que ya muchos de estos pensadores comienzan a percibir y comienzan a ver en la época en la que ellos viven. Hasta aquí el tema. ¿Qué es lo que viene a continuación en el vídeo? Bueno, pues yo en el vídeo aquí os he puesto una serie de esquemas que espero que os ayuden, de repaso, de esquemas, diríamos, de causa-efecto, causa-consecuencia, que tiene mucho que ver precisamente con todos los grandes procesos revolucionarios que acabamos de ver. ¿Vale? Echadlo en vistazo, apuntádolo, ver si tenéis claro de dónde a dónde se va, decirme, oye, Vicente, no tenemos claro aquí este apartado dedicado al capital, a la inversión, cómo funciona, ¿de acuerdo? Y me lo comentáis, lo apuntáis, ya sabéis, en dudas y lo comentaremos en clase, lo resolveremos en clase. ¿De acuerdo? Muy bien, este es el último. Relaciones causa-efecto, relación agraria, demográfica, industrial, transporte, revolución urbana y desarrollo del comercio. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Gracias. Gracias. Gracias.